Se prendió la fiesta, esta noche voy a pedir Tu reina en la mancena, porque lo llevas Serrucho, serrucho, serrucho Esta noche no es serrucho, serrucho Y esta noche no es serrucho Serrucho, serrucho Y esta noche no es serrucho, serrucho Y esta noche no es serrucho Y ahora hemos visto en el patio La cama que el chabuel le dio La cama que la arregla la porque soy bien que la clama Clama, 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 clama Yo soy su capitero Yo soy su capitero Esta noche de ser rucho, ser rucho Esta noche voy ser rucho, ser rucho La noche voy ser rucho, ser rucho Esta noche voy ser rucho Me ha perdido la fiesta, esta noche voy a ver Aigan la mañana porque voy a amanecer Por el caquito se le pateó La capa que el chaval le dio La otra copa que la arreglará Porque soy el que la clava Clava, 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 clava Clava, 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 clava Yo soy su capitelo Ay, mamá, ay, mamá 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 Toda el sonrillo de César Hernández Ya me, 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 me Ya no se prendió Porque voy a dar cerrucho Cerrucho, cerrucho Esta noche mi cerrucho Cerrucho, cerrucho Yo esta noche voy Cerrucho, cerrucho Cerrucho Yo esta noche voy Cerrucho, cerrucho Cerrucho Yo soy su capitelo Ay, mamá, ay, mamá 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 Yo esta noche voy Ser mucho, ser mucho, ser mucho y esta no quedo Ser mucho, ser mucho, ser mucho y esta no quedo Yo un Dario Producción Dale al piso Esto es pa'l mundo, esto es pa'l mundo Gracias